¿Qué es el proyecto Canita Cartonera? Y de Iquique estaba Canita Y fue interesante como generar este vínculo con una editorial cartonera Y que además nacía desde la cárcel Entonces, era interesante porque el proyecto que nosotros teníamos con la editorial Sinosargo Era un proyecto más bien tradicional En el formato de los libros, la distribución Y lo importante era como generar este diálogo con una editorial anómala Dentro del panorama chileno y sobre todo del norte Y era como la editorial de Iquique Más allá de Campus, que es la editorial universitaria Tener este contacto con una editorial que estaba publicando A las personas del taller de Canita No sé si podés contarnos un poco de eso Cómo surge Canita y cómo resurge ahora Canita nace con un proyecto, la idea de Juan Manuel Granco y Milena Moyo Ellos en una visita al complejo meritenciario de alto auspicio Están en el gimnasio compartiendo con todos los chicos que escribían Y de pronto salen para afuera así del gimnasio y observan la cara Y es un complejo inmenso Yo le llamo un microsmundo Y entonces Juan dijo La canita Y entonces ahí Nace la idea de Formar la editorial Y colocarle la canita cartonera Y la experiencia ha sido maravillosa Y hemos encontrado chicos que Que de pronto No sabían leer ni escribir Y hemos hecho todo un programa de alfabetización Y onda que Primero les enseñamos a leer, a escribir Y luego a escribir poesía Y entonces es una experiencia súper hermosa Y así Ha ido creciendo la editorial Canita Cartonera Y a pesar que después En el transcurso que cuando tú conociste la editorial Y la canita pierde O sea Ya no hay entidades Y los chicos pierden la autorización para ingresar a la cárcel Entonces Pero aún así la canita seguía vía Ahí tomo yo Desde adentro Me hago cargo yo Del grupo Del taller Del colectivo Que se llama una fisura en la muralla Que paralelamente saca un facsino Entonces Y seguimos poniéndole Y tirando para arriba con la canita Y entonces Y el modo de recopilar los textos Esto es una negrada Entonces es una historia Pero bien heavy Porque Cada chico vive en diferentes modos Y entonces para ir Y traer los textos de ellos Hay que hacer un Como un Hay que eludirla Como un Del régimen interno establecido dentro del penal Y es bueno porque Así toma mucho valor El trabajo que se está haciendo Y así logramos sacar el facsino Que Que lo sacamos una vez al mes O a veces Cada dos meses O tres meses Y así Y ahora nuevamente Se ha reactivado la canita Porque Se ha Se ha Cuanto se llama Se ha acogido un proyecto Por medio del Consejo de la Cultura Y Pero ahora El que va a hacer los talleres Soy yo Que ya yo Después de un largo tiempo De haber estado en prisión He recuperado mi libertad Y Y Y los chicos Me han Dejado a cargo Y Me han nombrado Cuanto se llama El director de la editorial Y para mi Una experiencia Pero Super buena Porque ahora Al retornar a la cárcel Podemos verlo afuera Y Si Y ahora estamos trabajando En una segunda antología En la cual Ya hemos recopilado Todos los textos Y con ayuda del Juan Que el Juan Está a cargo de la De la edición Del trabajo Junto con Milena Y otros Y La Danisa Fuerte del Sar Y otros chicos Que están Ahí Componiéndole ¿No? Claro Si ¿Cómo es el tema De la circulación De los libros Adentro de Porque es El recinto penitenciario Alto auspicio ¿Cierto? Si ¿Cómo es la circulación Del material? Yo me acuerdo Que Juan Bromeaba un poco No sé si esto va a salir filmado Que ellos Ingresaban libros Música Es súper complicado Igual yo hice Algunos talleres En Sename Y es súper complicado Ingresar material Porque bueno Existe cierto prejuicio Por parte de Los gendarmes De que circule Cierto tipo de material Es que siempre Gendarmería Y Todas las Entidades No menos que son En este caso Judiciales ¿No? O sea Tienen que a las personas A menos que se cueste La prioridad de libertad No desarrollen Una inteligencia Y sean una Opinión válida ¿No? Entonces quieren siempre Mantenerlo ahí No más sin nada Porque ahora Los complejos Militenciarios En Chile Son todos Concesionados ¿No? Entonces pasó a ser Un negocio Muy lucrativo ¿Cuál es? Claro Un negocio muy rentable Entonces Para ello Que gente Se reincerte A la sociedad O se rehabilite O pase a la derecha De frente Y van perdiendo dinero ¿No? Entonces para ello Es fabricar más delincuencia No más Entonces En cuanto a los libros No, no, no Es complicado Pero De alguna manera Se ingresan igual ¿No? Clandestinalmente Y Yo siempre llevo Música Libro Y todo Y el libro ¿No? Y paso Claro No, no Acaba la pregunta Porque mi experiencia Como editor Porque nosotros Tenemos esta editorial Sinosargo Imprimimos los libros En Perú Y tenemos más o menos Los mismos trámites Burocráticos Y de control Con las aduanas ¿Estás? De que te fiscalizan Te quitan los libros Te De alguna manera Hay un Un alto grado de coacción Con respecto al material Que uno hace Ingresar al país Entonces Sobre todo Si es material cultural Entonces las cárcel En el fondo Bueno Como microcosmos Pero en el fondo Es lo mismo O sea ¿Un texto dice Habla de eso ¿No? Sí ¿La aduana? ¿Chacayuta? Chacayuta Sí, Chacayuta Lo que yo quería preguntarte A ti Tú como Como escritor Como Editor ¿No? Tú estás de acuerdo Al menos nosotros Como Al menos yo Con mi pensamiento Yo Yo soy un poco libertario Y yo No No estoy de acuerdo Yo con el derecho A doctor Y con la piratería O sea Para mí Que vaya Hay garta Piratería ¿Tú estás de acuerdo Con eso? Sí O sea En el fondo Lo que nosotros Tratamos de hacer Con la editorial Es generar un formato De calidad Para el libro Eso es lo que nos preocupa Un poco para dignificar El trabajo del autor O sea Pero también un libro Un costo accesible Para el lector Por eso Hemos optado Por imprimir en Perú Y lo que nos permite Hacer tirajes más grandes Y también Donar una cantidad de libros Hacer que circulen O sea Nosotros nos interesa Que los autores Sean leídos Más allá De sus propias fronteras Entonces Publicamos autores peruanos Argentinos Colombianos Y los libros están acá ahora Estuvieron en México Hace una semana Entonces La idea es un poco eso Y las herramientas Como el cop O sea Todos estos conceptos Del copyleft De entregar los libros Subirlos a la red Nosotros lo hacemos Después de un tiempo O sea Pasado un tiempo Dejamos los libros Para descarga gratuita En la página Porque También los tirajes Se van acabando Y tampoco es como que Si el libro se piratea O se difunde Va a afectar en algo Digamos La economía En la editorial O sea La editorial es autosustentable Y En el fondo Creo que eso Perjudica Masas editoriales Más grandes O sea En nuestro caso Nosotros trabajamos Contenidos Y nos interesa Como Como que Que en el fondo Se compartan O sea Hay mucho De eso O sea De una política De compartir Y Y de ser generosos Con el material Y sobre todo Lo que nos interesa Es que los autores Estén contentos Y que Que sepan que la editorial Es una plataforma Quizá para algo más O sea Y lo hemos conseguido O sea Hemos logrado hacer vínculos Y hemos podido hacer Que autores Emergentes O autores Que ya estaban Consagrados Que no estaban Siendo leídos Ni siquiera En sus propios países De repente Vuelvan a ser retomados Por nuevas generaciones Y creo que eso es como Como lo más valioso No lo hacemos No lo hacemos por lucrar O sea Y en cuanto a Si lo trasladamos Así Al tiempo De Pablo de Roca Neruda ¿No? Guido En ese tiempo Existió una guerrilla literaria ¿No? Sí No hay problemas con nadie Si trato ya La fiesta en paz Tengo muy poco tiempo Como para andar preocupado A aprender discotiendo Con gente Pero Pero bueno Siempre ocurre O sea Hay temas de ego Generalmente Y En las provincias Pasan mucho O sea Igual yo habito De una provincia Muy periférica O sea Una provincia Bien marginal En Chile Que es Arica Y Y Claro Siempre el ego Del poeta provinciano Es como Terrible O sea Hay un tema De me estar invisibilizando O Pequeñas parcelas De poder Que Ocurre también Con los académicos Traje en la universidad Muchos años Ocurre eso O sea Y Y uno trata De marginarse De eso en realidad Porque Finalmente Es como dañino O sea Creo que por lo mismo Optaba por Por salir mucho Y Y hacer de Arica Solo como una base De operaciones Y estar La cantidad de tiempo Necesario Con mi familia Y luego Moverme por el resto Del mundo Y no estar Conectado con nadie Ahora te vas a México A México Cuéntanos algo sobre eso Bueno En realidad No me voy a México Por mi trabajo literario Sino porque mi esposa Se ganó una beca Y Y es una oportunidad Maravillosa Porque en realidad Ya Llevaba varios años Trabajando con 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 México Yo estaba en Tijuana O sea Mi rollo es En tener una frontera Y había querido estar En la mayor cantidad De fronteras Posibles Que México tenía Tanto con Guatemala O Centroamérica Y con Norteamérica Y la idea era Conocer un poco Esos territorios Pero a la vez Estaba circulando Mucho en DF Y me han publicado Libros allá Y creo que es Una oportunidad valiosa Poder trasladar La editorial allá O sea Trasladar Este núcleo Que creamos Como en el sur Entre el sur del Perú Y el norte de Chile De Tacna Y Arica Con amigos Como muy cercanos Por ahí está José Córdoba De Cascahuesos Y Roberto Oropesa Y Herba Mala Y armar como ese recorrido Poder trasladarlo Ahora a México Y dejar personas A cargo de la editorial En esta zona Y tratar de vincularlo Y creo que igual Canita va a ser importante En eso O sea Con los talleres Y eso Porque Iquique O sea El diálogo Que nosotros Generalmente Hemos tenido Con Iquique Ha sido claro Con el proyecto De Juan Con José Con los descentralizados Poéticos Entonces Como que la idea Es tratar De generar ahora Estos nexos Y establecernos en México Es como importante Tener un hombre allá Trabajando para Movilizar las cosas Ok ¿Vale? ¿Listo? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!